A ver, a ver, así de rapidito porque ya me lo pidieron una vez y luego dicen que no les hago caso Layo, compártenos algunos códigos que sepas de plomería en California Bueno, aquí en el sur de California este es uno de los códigos importantes Esto es un lavatraste, es un zinc de cocina El agua, 22, de 20 a 22 pulgadas desde el piso a la salida de agua Ok, ese es el código El drenaje, 16 pulgadas desde el piso al centro del drenaje, código Tiene que tener un clean out aquí afuera, una salida Que es una T, para caso de que se llegara a tapar, por allá le meten la víbora para destapar Dos pulgadas desde esta T para abajo, tiene que ser todo dos pulgadas, mínimo Ok, dos pulgadas, código Agua caliente, tiene que tener insolación de foam Toda el agua caliente, pipa de cobre, pipa de pex, no importa, e insolación Este, esta es la ventilación La ventilación que usamos aquí en California, en el sur de California es ABS Ok, esta ya está llena de agua Se tiene que llenar de agua Para inspección, todo hasta el roof Todo lleno de agua, para asegurarnos que no hay ningún liqueo ni nada El gas de la estufa, código Adentro de las paredes tiene que ser tubo de tres cuartos Por lo menos, tres cuartos Para un lugar residencial Y ya la salida puede ser de media o de tres cuartos Depende como sea la estufa Aquí estamos utilizando unos IUS Bugs Esta puede, tiene facilidad de que la manguera pues No estorba mucho la válvula Porque queda dentro de la pared Y pues ya nomás la manguera quedaría atrás de la estufa Este, ese es código también Vamos al otro, al del baño Código El agua igual de 20 a 22 pulgadas desde el piso La salida del agua Agua caliente, insolación, agua fría Pues no necesita, al menos que vivas en un lugar que cae nieve Como Big Bear y esos lugares Y te van a pedir una insolación diferente Para los dos tubos Este, drenaje 18 pulgadas desde el piso Al centro del drenaje Código El agua, la salida del agua De la taza de baño Este, 7 pulgadas De 5 a 7 pulgadas del piso A la salida del agua De 7 a 9 pulgadas del centro A la izquierda Ok Son códigos rapiditos Un clean out Clean out mínimo de 3 pulgadas Para destapar En caso de que se llegara a tapar el drenaje del toilet Por ahí metes la víbora Quitas el tapón, metes la víbora y se destapa Código Son códigos rapiditos El centro del drenaje del toilet De 12 a 13 pulgadas De la pared Del framing Al centro del drenaje 12 a 13 pulgadas Porque está quebrado el concreto En el plano marca Un shower de 30 pulgadas Por dentro Decidieron extenderlo más los señores Después del piso Porque van a ampliar Lo ampliaron más Entonces se tuvo que mover el drenaje más para acá Porque decidieron hacer una pony wall con un vidrio arriba Ok Eso ya es algo extra No pasa nada Ya está todo listo Su ventilación de shower Ok Código El centro de la válvula de la regadera Desde el piso Al centro de la válvula Cuatro pies Requerimiento por código Del piso Al centro de la válvula Cuatro pies Del piso A la salida de la regadera Siete pies Siete pies Del piso Al centro de la regadera A la salida de la regadera Siete pies Agua caliente Insolación Agua fría No necesita aquí en el sur de California Daddy plates Importante Si pones tubos de cobre O de pex O de lo que sea Te piden daddy plates Para proteger Que no vayan a meter un tornillo O un clavo Ok Vamos a la lavadora Lavadora Código importante Una trampa De dos pulgadas De aquí De la parte de arriba De la trampa A donde conecta En la caja de las lavadoras De veintidós a veintiocho pies De aquí Aquí Mínimo Código Este Dos pulgadas El tubo Una T de dos pulgadas Dos pulgadas Y la ventilación De una y media Aquí no te requiere Clean out No es código El clean out Aquí El gas Igual Lo puedes poner Más abajo Si gustas O lo puedes poner A la altura De alrededor De un pie Para la secadora La secadora Es accesible La manguera Tiene que ser De media pulgada Media pulgada Para la secadora Media pulgada El tubo que va Entre la pared Ahí está Bueno Son unos códigos Cortitos Y rapiditos Que les estoy compartiendo De plomería Señores Pues si piensan Hacer algún Trabajito Todas las ventilaciones La ventilación De la taza De baño Mínimo Dos pulgadas Tiene que ser Mínimo Mínimo Dos pulgadas La ventilación De la regadera Una y media La ventilación Del zinc Una y media La ventilación De la cocina Una y media Aquí se juntan Importante Puedes juntar Como en este caso Puedes juntar La regadera La ventilación De la regadera La ventilación Del zinc De la cocina Del baño Y la ventilación De la taza De baño Se pueden juntar Tres En una sola Pero tiene que ser De dos pulgadas Donde se conectan Sale de dos pulgadas Ahí está Se sube al roof Ahí están conectadas Tres En esta Aquí las conecté No sé si se alcanza A ver Ahí están conectadas Allá viene La de la Viene Ya viene la De la taza De baño Esta es la De la De aquí De la lavadora Se juntaron Tres En una Aquí van Sacamos Dos ventilaciones Aquí No puedes juntar Más de tres Ventilaciones En una sola Al menos Que sea un tubo De cuatro pulgadas Como anteriormente Se usaba Puedes conectar cinco Pero tiene que ser Un tubo de cuatro pulgadas Mínimo Que ya no se utiliza Ahorita por lo regular Son de dos pulgadas El máximo De tubos Que estén conectando Aquí está la salida Para un tankless Water heater Que son los nuevos Los modernos Los cuadrados Eléctricos Casi pues Eléctricos Se puede decir Salida de gas Tres cuartos Salida de agua Tres cuartos Y salida de agua Tres cuartos Caliente Fría Y gas Todo lo que está Allá afuera Tiene que ser galvanizado Vamos acá afuera De rapidito Nomás rapidito Les comparto Los códigos Rapiditos Todo lo que está Todo lo que está afuera De gas Galvanizado Lo que va enterrado Yo les aconsejo Que utilicen La pipa amarilla Que le llamamos IPS pipe O PE pipe Es amarilla Tiene que ir Mínimo 24 pulgadas Enterrada Aquí viene Aquí tenemos Un gauge Se le pone Un gauge Con aire Que tiene que estar A 15 15 libras De presión Para cuando Venga el inspector Este Ya cuando pase El inspector Se va a conectar Aquí con una unión Que ya tiene lista Ahí Ahí está la unión Ya cuando haya pasado Este La pipa amarilla De gas Eso Le llamamos Stop fittings El cable amarillo Por código Lo debe traer Es un tracker Tracker Es para Cuando esté el concreto Pues sepan Por donde va el tubo Con el sensor Tubo de agua Agua fría Tiene que tener Su Su Este Slip El plástico Aquí viene El agua fría Tres cuartos Y no Tiene que tener Uniones Enterradas Eso Al que puse allí Este se llama Soft copper Soft copper O es tubo Flexible De cobre Pues Aquí pueden ver El Esta es un Clean out Del tubo De drenaje Este va a ser Para que ya Cuando esté Concreto Le van a poner Un tapón Ahí Para destapar En caso Que se necesite Pueden ver Como está Inflado El tapón Pues por el agua Que tienen Ahorita los tubos Está inflado Como les decía Los tubos Que están Adentro Todos los De ABS Todos los Negros De plástico Tienen agua Porque así Lo requiere El inspector Pues ahí Está Ahí está Ahí les Comparto Unos códigos Rapiditos Pues ya Saben Señores 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 ался Señores Señores